Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber si las gorras láser o los tratamientos con láser de baja frecuencia podrían ser una alternativa eficaz para tratar la alopecia endogenética? Si quieres saber la respuesta a este tema, tienes que ver este vídeo. En las últimas semanas y los últimos meses he recibido numerosos comentarios pidiéndome que analice este tema en particular y por fin ha llegado el momento de saber si las gorras láser son tan eficaces como algunas clínicas prometen y de saber si este tipo de tratamientos serían una alternativa eficaz para tratar la alopecia endogenética. Y sin más preámbulos, pasemos a ver qué dice la ciencia del rigor más alto al respecto. Un ensayo arterializado controlado por dispositivo simulado multicéntrico de 2012 tuvo como objeto analizar la eficacia del láser de baja frecuencia en pacientes varones con alopecia endogenética. Este estudio tuvo una duración de 26 semanas. Los pacientes analizados tenían una alopecia de grado 2A a 5 en la escala de Norwood-Hamilton. El dispositivo simulado utilizado en este estudio fue idéntico al dispositivo activo, excepto que la luz láser fue reemplazada por una fuente de luz incandescente no activa. De los 110 pacientes que completaron el estudio, los sujetos del grupo de tratamiento con láser de baja frecuencia exhibieron un aumento significativamente mayor en la densidad terminal media del cabello que los sujetos del grupo que utilizaron el dispositivo simulado. De acuerdo con esta evidencia de efectividad primaria, se demostraron mejoras significativas en el enriquecimiento general del cabello en términos de la evaluación subjetiva de los pacientes a las 26 semanas con respecto al valor inicial. La terapia con láser de baja frecuencia fue ventrorada y no se informaron de eventos adversos graves ni diferencias significativas en los efectos adversos entre los grupos de estudio. Los resultados de este estudio sugieren que el HERMAX Laser Comp es un dispositivo de fototerapia láser eficaz, bien ventrorado y seguro para el tratamiento de la alopecia endogenética en hombres. Un estudio de 2013 tuvo como objeto analizar la eficacia del casco láser de baja frecuencia iGrow para tratar la alopecia endogenética. En este ensayo, el actualizado de doble ciego controlado con dispositivo simulado 41 hombres con alopecia endogenética de grado 2A a 5 en la escala de Norwood-Hamilton fueron tratados con el dispositivo iGrow o con un dispositivo simulado. Se pidió a los pacientes que usaran el dispositivo durante 25 minutos cada 2 días durante 16 semanas. Pasadas 16 semanas, el tratamiento con el dispositivo láser de baja frecuencia tuvo un porcentaje medio de aumento en el recuento del cabello estadísticamente significativo de más 39% en comparación con el tratamiento con el dispositivo simulado. Por otro lado, nos informaron de complicaciones graves, efectos adversos o efectos secundarios. Los autores del estudio sugirieron que el casco láser de baja frecuencia iGrow es una herramienta eficaz y segura que aumenta el recuento del cabello desde la línea de base y mejora el estado de la alopecia en pacientes masculinos. Otro estudio arturoizado controlado de 2013 tuvo como objeto evaluar la eficacia y la seguridad de un dispositivo de terapia láser de baja frecuencia para el tratamiento de la alopecia endogenética. Este estudio fue diseñado como un ensayo arturoizado controlado por dispositivo simulado de doble ciego con una duración de 24 semanas. Se analizaron a 40 sujetos con alopecia endogenética, que se dividieron en dos grupos. Uno de ellos siguió el tratamiento con el casco láser, que emite longitudes de onda de 630, 650 y 660 nanómetros, y el otro grupo utilizó un dispositivo simulado durante 18 minutos al día. Se realizó una evaluación del fototricorama, que midió la densidad y el grosor del cabello, y una evaluación global del recrecimiento del cabello. Después de 24 semanas de tratamiento, el grupo que utilizó el casco láser mostró una densidad del cabello significativamente mayor que el grupo que utilizó el dispositivo simulado. El diámetro medio del cabello mejoró significativamente más en el grupo que utilizó el casco láser en comparación con el grupo que utilizó el dispositivo simulado. La evaluación global del investigador mostró una diferencia significativa entre los dos grupos, pero la evaluación del paciente no. Por otro lado, no se detectaron reacciones adversas graves. Este estudio concluyó que la terapia con el casco láser de baja frecuencia podría ser un tratamiento eficaz para la dopez endogenética. Por otro lado, un estudio autorizado controlado de 2017 comparó la eficacia de la terapia láser de baja frecuencia contra aminoxil al 5% para tratar la dopez endogenética femenina. Este estudio, que analizó a 45 mujeres, incluyó 3 grupos de tratamiento. En uno de los grupos, los pacientes se aplicaron aminoxil dos veces al día durante 16 semanas. En otro de los grupos, los pacientes utilizaron el tratamiento con el casco láser de baja frecuencia iGrow en 10 alternos. Y el tercer grupo utilizó tanto aminoxil como la terapia láser. Los resultados de este estudio sugirieron que tanto el grupo que utilizó el casco láser como el grupo que utilizó el casco láser en combinación con aminoxil mostraron aumentos significativos en el número de folículos pilosos al final del tratamiento. Además, los resultados demostraron que la terapia láser por sí sola tuvo mejores resultados que la terapia con aminoxil, mientras que la terapia combinada resultó ser superior a cualquiera de los tratamientos por separado. La terapia con láser de baja frecuencia se ha convertido en un tratamiento alternativo popular contra la dopez endogenética. Una revisión de 2020 tuvo como objeto aclarar si el grueso de la evidencia científica respalda la terapia con láser de baja frecuencia para tratar la dopez endogenética. En esta revisión se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de PubMed, Bayes, Scopus y Cochrane Trials para identificar artículos originales que evaluaban el decrecimiento del cabello después de la terapia con láser de baja frecuencia. Los artículos se seleccionaron en función del uso de longitudes de onda de 600 a 1100 nanómetros, un tiempo de tratamiento superior a 16 semanas y una evaluación objetiva de enriquecimiento del cabello. En esta revisión se examinaron 10 ensayos clínicos autorizados controlados que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. De estos 10 estudios, 8 compararon la eficacia del láser de baja frecuencia con un dispositivo simulado y uno con ningún tratamiento. Las poblaciones de estudio variaron y 3 de estos estudios evaluaron solo a mujeres. Todos los estudios controlados con dispositivo simulado demostraron un aumento estadísticamente significativo en el diámetro o la densidad del cabello después del tratamiento con láser de baja frecuencia. Tras analizar estos 10 ensayos autorizados, el láser de baja frecuencia parece ser una terapia eficaz para tratar la alopeza endogenética, tanto en hombres como en mujeres. Estos dispositivos láser tienen buenos perfiles de seguridad y solo se informaron efectos adversos menores. Sin embargo, hay que tener cuidado al sacar conclusiones, ya que algunos estudios incluidos en esta revisión tienen relación con la industria privada. Antes de resumir toda la evidencia científica que hemos visto en este vídeo, quiero destacar algo llamativo, y es que la mayoría de los estudios que hemos analizado en este vídeo fueron financiados por empresas privadas, por las mismas empresas que tratan de vender los cascos láser. En concreto, en este vídeo hemos visto un estudio financiado por la empresa detrás del casco Hermax Laser Comp y dos estudios financiados por la empresa detrás del casco iGrow. Y es que la mayoría de los estudios realizados al respecto han sido financiados por empresas privadas, empresas que tienen a la venta su propio casco láser. Debemos tener esto muy presente a la hora de valorar la fiabilidad de estos estudios. Por tanto, tienes que entender que necesitamos más ensayos actualizados de doble ciego con dispositivos simulados independientes que analicen a una población más grande para poder forjarnos una opinión más certera sobre la eficacia de este tipo de tratamiento. Por si te lo estabas preguntando, los dispositivos simulados son dispositivos idénticos al dispositivo láser, solo que no están activos. Es decir, que la luz que emiten este tipo de dispositivos no tiene ningún efecto. Para este tipo de productos, los dispositivos simulados hacen la vez de placebo. El ensayo aleatorizado controlado de 2012 que analizó la eficacia del casco Hermax Laser Comp concluyó que este es un dispositivo de fototerapia láser eficaz, bien tolerado y seguro en pacientes masculinos con alopecia endogenética. Por otro lado, el ensayo aleatorizado de 2013 que analizó la eficacia del casco iGrow en pacientes masculinos con alopecia endogenética concluyó que este dispositivo es eficaz haciéndolo regenerar pelo y mejorando el estado de la alopecia. Y el segundo estudio que hemos visto en este vídeo que analizó la eficacia del casco iGrow fue realizado en 2017 en mujeres con alopecia endogenética. Los resultados de este estudio demostraron que tanto el grupo de mujeres que utilizó el casco láser en combinación cominoxil aumentaron significativamente el recuento de folículos pilosos al final del tratamiento. Además, los resultados de este estudio demostraron que el casco láser es más eficaz que cominoxil y la terapia combinada es más eficaz que cualquiera de los tratamientos por separado. El otro estudio al autorizado controlado de 2013 que hemos visto en este vídeo demostró que el diámetro del cabello mejoró significativamente más en el grupo que utilizó el casco láser en comparación con el grupo que utilizó el dispositivo simulado. En este estudio, la evaluación global del investigador mostró una diferencia significativa entre los dos grupos. No obstante, la evaluación del paciente no mostró ninguna diferencia. Y por otro lado, no se detectaron reacciones adversas graves. Este estudio concluyó que la terapia con el casco láser de baja frecuencia podría ser un tratamiento eficaz para luchar contra la alopecia endogenética. Y por último, la revisión de 2020 que hemos visto en este vídeo sugiere que los dispositivos láser tienen buenos perfiles de seguridad y que solo se reportaron efectos adversos menores. No obstante, esta revisión también alerta de que hay que tener cuidado al sacar conclusiones, puesto que una gran parte de los estudios analizados fueron financiados por empresas privadas que tratan de vender los cascos láser. Como ves, la evidencia científica del mayor rigor al respecto sugieren que los tratamientos con láser de baja frecuencia podrían ser una alternativa eficaz y segura para luchar contra la alopecia endogenética. No obstante, antes de recomendar el uso de los cascos láser, necesitamos más ensayos autorizados independientes que avalen la eficacia de este tipo de tratamientos, tanto en hombres como en mujeres con la alopecia endogenética. ¿Y tú? ¿Ya has utilizado un casco láser de baja frecuencia? Si es así, me gustaría saber qué tal te ha ido con este tipo de tratamiento, si has conseguido regenerar pelo y si has conseguido tener el avance de tu alopecia. Si quieres saber cuál es la eficacia y la seguridad de los tratamientos con PRP para luchar contra la alopecia endogenética, haz clic aquí. O quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. Chau! 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 Chau!